Creo una fidelidad con el restaurante y con Combenalco, que dicen yo de Combenalco no me muevo y tampoco me voy de aquí en Roja. Ahí ya nos recibe el doble del sueldo en otra parte, dicen no me voy de aquí, porque yo aquí me consiguió una casa muy buena. A los terías los barallones nos mandaron una vez con todo pago, mi mamá, mi esposa, una empleada y el esposo de ella, vayan para los barallones, no es lino que llegue, comida, alojamiento, piscina, sauna, turco y todo lo que quieran allá. Entonces eso fue una experiencia maravillosa para nosotros. Una de las empleadas, primera vez en avión, una empleada de una vereda de Santa Fe de Antioquia, que se soñaba a ir al mar y no tenía en sus proyectos montar en un avión. Se fue, hacía una videollamada del avión y todos en la vereda mirando ese video de cómo era el avión por dentro. Fue una experiencia para ella, maravillosa, que llega a querer a con Benalco y a querer el tío Roja, como ninguno. Un día fue llegando al restaurante y nos dieron una muchacha y nos dieron, vengo de parte de con Benalco. ¿A qué? A hacer un masaje a las muchachas. Y con yo una por una, a hacerle masajes. Y ese detalle, que parece un poquito, creaba con Benalco un cariño tan grande que nadie había venido a que se nos nombra con eso. Un masajito, un masajito de diez minutos ahí y quedaron felices. Con Benalco, en convenio con el ZUMBER, hizo una capitalización que se llamaba Impacto Positivo, en la Cámara de Comercio de Santa Ley de Antioquia. Eso fue enriquecedor para todos los comerciantes que estuvimos allí. Y el restaurante Piedroja se ganó una ayuda, una pasantía, al departamento de Boyacá, que yo la conocía. Estaba Ángela Will, que fue la segunda empresa en habilidades de con Benalco, que estaba el primero y el segundo. Y estuvimos en Boyacá, después de con Benalco, unos hoteles de lujo y una comida espectacular. ¡Gracias!